hola don toñito cómo está bien y usted gracias pues yo así salgo fíjese cada vez que va a la tienda o cada vez que voy por ahí pues así voy de bonita pues usted sabe verdad que no tiene que vestir bien para que lo vea y mire pues la verdad que sí me parece que esté bien bonita y hermosa yo cuánto quisiera usted no sabe y pues acompañar la gente va de verdad un poquito hay que me alegra que me diga eso y yo quisiera andar allí pues pues allí siempre me estresarles y allí no sea como un cafecito algo fácil compartir pero que es que te mire yo ya día día de día poniendo lo está bien en verdad muchas gracias don toñito la verdad es que me hace el favor mire pues yo así soy un poco directo pues yo no más ahí quisiera tal vez así que para mi novia pues la verdad y eso como es o sea cuando seamos novios que va a ser o qué y cuando uno acepta ser novio todo y hace un poquito de todo se abraza aún así así no me pone nerviosa qué bonito pero imagina yo nunca he tenido pues novio o algo así entonces a mí me pone nerviosa y enseñando y de que uno se abra a otras cositas ahí va pero pues yo conforme vamos allí lo voy a ir enseñando y después de pídeme otra vez que esté haciendo si yo quiero ser su novia la verdad sí qué emoción ojalá va de que pues si esto si vayamos poquito a poco y pues que no vaya a ser de que tan así como si yo siento que sí pues este yo me siento emocionada la verdad porque yo nunca he tenido novio y yo siento que te iba a decir allí de que iba a ser un poco de la carrera pero pero que poco tiempo el que nos conocemos la verdad pero es que yo así Lupita que estás haciendo ojos ay es que mi este hombre él es mi novio me acabo de hacer soltalo vente por acá veis porque que te agarra vos es que no mira pues y cómo vas a estar aquí con este hombre mira cómo anda vestido con esta camisa pero es que tiene así saboneta déjalo después dice déjalo así chucuque con la mano sucia la está tocando vos te mereces un hombre mejor es que él es el hombre ideal para mí vos no entendés recapacitada vos no recapacitada en verdad imagínate que te va a dar él decime que te va a dar amor que es lo que yo necesito amor comprensión y ternura amor vas a vivir y mira él mira cómo anda sí 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 yo allá en la casa te espero mi amor ay que te vaya bien ahí nos vemos allá adiós mi amor tan bonito tan precioso él qué lindo mira hasta mi amor le digo yo ya yo ya estoy enamorada ese hombre no trabaja que te va a dar carito yo ya estoy enamorada de él no entendés recapacitado este es un hombre que te valora mira bien guapo no trabaja no se viste bien nada imagínate y vos tan joven que viniste a caer en ese hombre tan feo que es porque nunca estás enamorado yo te estoy diciendo porque lo conozco que él ni trabaja sólo pasa ahí en la casa y crees que está un poco mayor para mí si está mayor para vos buscas hipotilla vaya pues no me entendés a mí que no te no me entendemos a mí recapacitar y otra cosa mira me trajiste el encargo que te pedí en la casa lo tengo y no creas que con esto terminado porque usted tiene que recapacitar es muy bonita y tiene que que no con ese hombre que todo feo con nunca me vas a entender yo te voy a llegar a traer el mío me gustan viejitos y los negros también hola hola qué milagro que veniste sin sentarte ya me contaste bueno de descanso ha venido hoy ah está bueno y vos cómo estás ah pues fíjate que yo estaba bien fíjate pero fíjate que salí ahora y por abajo me encontré a pues a un muchacho que me anda hablando o saber y fíjate que sí ay sí pero es que piensa que te voy a contar entonces este me pidió que fuera la novia yo le dije que sí porque es que vos sabes que a mí nunca me habían dicho eso entonces yo le dije que sí y sabes que sí pues de verdad te estoy contando pensar que es mentira no te dices a este entonces éste no encontró la carita fíjate me decepcionó lo que me dijo por eso estoy algo malo a ver y por qué fíjate que me encontró ahí verdad con el muchacho y me empezó a decir cosas feas de él pues que mira yo te voy a ser sincera el muchacho está un poco mayor para mí verdad pero vos sabes que me gustan los viejitos y es moreno y a mí me gustan pues moreno te mira y otra que pero pero a ti y entonces éste me dijo que no trabajaba que no es que para mí así me gustan sin trabajar porque de amor yo sé que nos vamos a mantener no sabes mira pero el que tiene que meterse en la carita que yo no sé la carita bien metida voy a ver al maestro cremos pienso yo no tenía nada de malo que tengo pero fíjate que yo no me había puesto a pensar eso pero es que le gusta a ella por eso no quiere ser una vez de las mujeres tienen una cosa así y tienen dos y hasta tres y no me gustan a él pues entonces oa mi amiga la carito le gusta mi mi hombre más le puede pasar pues iba no me había puesto a pensar pero fíjate que hoy va a venir aquí a la casa o sea está bien acompañada o sabe va entonces va a venir pero él me dijo que sólo va a venir a platicar conmigo no 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 sé qué es eso entonces por favor vos sabes que yo estoy pues si por manera no hacerle huevo nada entonces que le dé el chance y en la cuestión también tener cuidado porque no te lo va a estar bueno entonces te mira yo creo que va a venir él vaya entonces yo te voy dejando vaya pues entonces vaya igual que te vaya bien hoy está bien y saludarte hola 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 mi amorcito qué tal cómo estás qué bueno que viniste de verdad si yo entiendo eso la verdad es que yo también te extrañado yo sentía que días que no te veía si aquí estás solito conmigo y la casa pasó la nombra pero espérese un ratito porque tenemos que conocernos un poquito más así porque yo la verdad es que pues si no sé nada de eso usted sabe así mira que ya tengo que comprar otros que ya me está arruinando vaya si yo sé entonces se viste usted entonces de niña ah yo pensé que se convertía yo ya me había asustado yo yo dije yo dije yo pensé que en el día era un tigre en la noche era tu gatita y ay no qué cosa sí así hola lupe qué día que encontrame a este hombre aquí y vos ahora qué tienes con él mira lupe te recapacitada cuántas veces te voy a decir que él no te conviene y cómo no me va a convenir mira no le miras esa carita angelical que tiene tan precioso y lindo no tienes césanos para pensar si también cerebelo tengo muchísimo pero mira no lo miras tan guapo tan apuesto Yo quiero un bien para vos y él no te merece. ¿Cómo no me va a merecer si él está guapo? Yo le gusto a ella por el día. Mira, yo a esa conclusión he llegado. Yo quizás a vos te guste el hombre, por eso no quieres que esté conmigo. No, a mí no me gusta este hombre. Yo sé que sí te gusta. Mira, es que yo en verdad, pues yo quiero un bien para vos. Él no te conviene. Él está muy mayor para vos. Vos estás muy cipota. Acordate lo que te dije. Sí, pero es que mira, él estaba. Sí, vaya, mi amorcito. Ay, lo va a llenar y es de baño. Mira, es que yo no entiendo a vos qué te pasa. Cuando yo quiero ser feliz, vos venís de Meca a meterte en mi vida, en mi relación. Es que no es eso, Lupita. Mira, yo no es lo que estás pensando, que decís que para mí lo quieres. Sí, vos para vos lo querés, porque fíjate que si no vos me dejaras ser feliz con él. Si a mí me gustan mayorcitos, morenitos, así sin hacer nada. Yo le prometí a tu mamá que te iba a cuidar y te iba a hacer un bien. Pero es que entonces ahí tenés que andar detrás de mí. Si a vos no te gusta, no vas a dejar que yo sea feliz tampoco. No, yo quiero un bien. Mira, y la felicidad pues es para un bien tuyo. Mira, acá está dolor de cabeza me está dando ya. Yo siento que a ver qué me va a agarrar porque vos con lo que saliste. A ver, él no te conviene porque no trabaja. Y a ver, ¿qué te va a dar de comer? Pero es que ahí, amor, vamos a comer. Es que mira, ese es un descarado más que todo. ¿Cómo va a ser un descarado? Porque no tiene el valor de decirte la verdad. Pero mira, decime ya, decime ya vos qué es lo que me vas a decir, porque si no mejor andate, porque yo ya no quiero estar escuchando. Lo deberías de dejar y hasta ahí está la solución. Todavía le voy a dar una oportunidad para que te diga la verdad. Y tiene el descarado estar ahí. Es que yo no entiendo a vos, te gusta el hombre. Es que no, no es eso. A mí me gusta, él está bonito. Bien, tengo trabajo. Mira, deberías de ir a buscar allá qué hacer y que en vez de venir aquí a amargarme. Bueno, si él no quiere decirte, te lo voy a decir yo. Claro, ya decirlo porque vete que esta ansiedad me está dando y siento que me va a dar un ataque. Porque este hombre que miras aquí, él fue el novio de tu mamá. ¿Por qué crees que yo me estoy metiendo en tu relación? ¿Cómo tuviste el descaro vos de venir a decir? No, ya. Ni te quería decir la verdad y aún te quiere conocer a vos. ¿Y usted piensa que me va a conocer el cuerpo a mí también si se lo conoció a su mamá? No, de estarme tocando. ¿Verdad? ¿Y por qué no me lo había dicho? ¿Por qué no me lo había dicho? Ay, pero pasó. Y si pasó yo aquí, ve si pasó, pasó. Sí, pero yo estaba pequeña hace muchísimo tiempo. ¿Sabes qué? Mejor váyase de aquí. No, váyase mejor. Ya no lo quiero ver, váyase. Vaya porque no le dijo la verdad. ¿Te miras? Sí, mirá vos también te puedes ir yendo, fíjate. Bueno, yo quería una felicidad para vos para verte tu futuro y no con ese hombre. Sí, yo sé, pero te puedes ir yendo. Disculpame. Ay, no, esta gente a la amargada de la vida viene a vos. Y ya no, esta gente a la amargada de la vida viene a vos. ¡Va! ¡Va! ¡Gracias!